Me destapé otro mohete Mi perra visa es de Chanel Estamos frescos, estamos bien Mucho beat, te descien Ahora que estamos en subida Tenemos otra perspectiva Busco en el duco, todos miran Las gatos no usamos, los gatos nos tiran Me destapé otro mohete Fumo y grabo en la suite del hotel Me quieren dar y no me pueden ver Yo no top 5, ahora top 3 Ahora que estamos en subida Todos nos quieren en subida Voy con C.R., hoy nos miran Fumando queso, cheesy Ellos ratones, mickey Están infectados de patiti Escucho su tema y me agarro titi Mi vida una curva, drifting Estoy como nuevo, lifting Antes de salir, el fitting Te cruzo en la calle en 15 Muero en un escenario En un jaraquiri Vestido de amiris Su futuro es negro el color de mi iris Y estoy con Serrano en el estudio Los temas se montan más grandes con remix Pantalla vertila, avisale, decile Que estoy en la mía juntando los miles Los giles que tiren, que opinen, que miren Que por estos lados los pibes las viven Mis olas de flote de jambeis de metro Debajo del mar hablando con despina Que se retiren y vuelvan tantas veces a la music Le tienen que dar un guine Lo tengo enganchao, drop dealer Esta peli no la ven al cine Lo que hace en un año lo hago un finde Mi hermano trajo misiles Ya vamos abajo, ahora estamos en la cima Ropa de diseñador hecha a mi medida Estoy con mi hermano jugando en las grandes ligas Me espera el dinero si aterrizo en Argentina La money me tiene despierto Gano dinero y lo invierto Negociador experto Si me da dinero no entiendo Polo, ok Rilla, mi chain Otro, champagne ¿Dónde está mi mohete? Voy a beber otro mohete Voy a comprar un Mercedes Benz Voy a gastar otro de cien Voy a fumar en Calvin Klein Voy a pasarme el puto juego No me molesta estar primero Voy a comprar un bolso nuevo Solo para guardar dinero Me destapé otro mohete Mi perra visa de Chanel Estamos frescos, estamos bien Muchos beats de cien Ahora que estamos en su vida Tenemos otra perspectiva Voy con el duco, todos miran La gasta no usamos, la gasta no tira Me destapé otro mohete Fumo y grabo en la sur del hotel Me quieren dar y no me pueden ver Solo top five, ahora top tres Ahora que estamos en su vida Todos nos quieren en su vida Voy con C.R., hoy nos mira Fumando queso Cheesy ¡Gracias!